En 1981 se publicó un libro muy popular que, digamos, electrocutó a muchos padres, especialmente los papás que querían proteger a sus hijos de la creciente cultura traída por los medios de comunicación masiva. Pero en 1981 apenas habían surgido las videograbadoras, si recuerdan ustedes, el VHS, el Betamax, las personas mayores recordarán esto y le pueden explicar a los más jóvenes qué cosas son esos aparatos donde uno podía ver televisión ya no solamente por la señal abierta, sino que podía alquilar y ver películas, documentales, videos, etc. un poco a demanda, a pedido. O sea, ya se había vuelto más flexible, si quieren así, el negocio de los medios y la televisión. Pero, ¿cuál era el argumento de la autora de este libro, de Mary Wynne? El libro se llamaba La droga televisión, ¿no? La droga guión televisión, los niños y la familia. El argumento fundamental de Wynne, que era una periodista y crítica social bastante liberal, no estamos hablando de una persona conservadora, digamos, o particularmente enfocada en la visión tradicional de la familia. Wynne decía lo siguiente, o este es el argumento que presentaba, mira, independientemente del contenido que transmita la televisión, independientemente del contenido, el problema está en la televisión como medio en sí mismo. ¿Por qué? Porque trae a la casa, introduce dentro del hogar, introduce dentro de la sala del hogar, un elemento que transmite constantemente entretenimiento de alguna forma, porque incluso los noticieros, etc., son también entretenimiento. Es decir, la gente lo va a ver porque despierta la curiosidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay constantemente este movimiento de entretenimiento, ¿no? Y el problema de fondo, decía Wynne, y miren ustedes aquí hacia dónde estoy yendo, dicen es que los papás han descubierto que existe un aparato ahora que reemplaza a la niñera. Y la televisión se convierte en un medio muy fácil de apaciguar a los niños y de atraer su atención. Y que es tan irresistible que muchas mamás y papás se sienten culpables de que la televisión tenga un papel tan predominante y de que sus hijos pasen tanto tiempo ante la televisión. Pero en el ritmo de vida en el que estamos viviendo hoy, en el ritmo de vida cotidiano en el que nos encontramos, donde papá y mamá a veces tienen que salir a trabajar, etc., es muy difícil tener una niñera. Y si se tiene una niñera, la niñera es una de las primeras que prende la televisión para ver ella y entretenerse. Entonces, eso es uno de los problemas por los cuales ya la televisión no solamente es un problema con los contenidos, sino que está convirtiendo en la niñera gratuita que hace la vida más tranquila y más sencilla. Pero, ¿qué cosa sucede? Finalmente, esos contenidos, incluso en programas para niños, esos contenidos terminan siendo extremamente negativos. Y como decía la autora, Mary Wynn, mira, si ustedes tuvieran a una persona, si los papás tuvieran a una persona que toca la puerta de la casa y le dice lo que están diciendo personajes de televisión directamente a sus niños, oye, está bien hacer esto, o me presento con este tipo de vestimenta para que me mires, uno llamaría a la policía. Pero la televisión se ha convertido en esta especie de varita mágica que nosotros creemos que no está influyendo como está allí en la televisión, no está influyendo necesariamente a los hijos. Y sin embargo, lo está haciendo, lo está haciendo de una forma que los padres tienen que reconocer que afecta al niño. Ahora, este libro que fue bastante influyente, y como dice uno de los críticos, digamos, de vida familiar, fundamentalmente sirvió para incrementar el sentimiento de culpa de los papás, pero a muy poco los llevó a simplemente suprimir la televisión como un medio en la casa, imagínense ustedes eso proyectado a lo que se han convertido ahora los dispositivos móviles. Es sorprendente, hermanos, yo estoy mucho en aeropuertos porque necesito viajar por mi trabajo, y me sorprende ver el número, no solamente cómo las personas están todas metidas en su teléfono, pero están metidas en su teléfono, digamos, algo de sentido tiene. Yo mismo estoy muchas veces metido en mi teléfono móvil. ¿Por qué? Porque puedo editar noticias, puedo revisar material, puedo trabajar mientras estoy en el dispositivo móvil. Entonces, no sé lo que están haciendo otras personas, pero estoy suponiendo, bueno, están en este tiempo en el que no están haciendo nada más que esperar que partir en el avión, lo vuelven un momento productivo. Pero cuando yo veo a dos esposos que en vez de hablar, en vez de interactuar, está cada uno viendo su teléfono, y peor todavía cuando los papás están cada uno en su teléfono y hay un par de niños, cada uno con su tableta, con su dispositivo de tableta, haciendo sus propios juegos o sus propias diversiones, esta nana, digamos, esta empleada del hogar, se extiende y acompaña al niño de forma constante. Y entonces veamos cuáles pueden ser las consecuencias de esto, ya no solamente de cuál es el mensaje, porque muchas veces dicen, no, no, mira, mis hijos, especialmente los pequeños, están jugando un juego que yo he aprobado, unas ovejitas que saltan, cosas así que son un poco más sencillas. Sin embargo, lo que sigue habiendo es una creciente adicción a la pantalla. Eso, aunque jueguen en juegos inocentes, hay una adicción a la pantalla. Y cuando ya no son niños, o incluso cuando todavía son niños, pero un poco mayores, y especialmente cuando son adolescentes, los papás están tranquilos cuando los hijos están jugando en la casa y no saben qué cosa están jugando y no saben cuál es el contenido de los juegos que se juegan en línea, que son los más populares y los más masivos. El contenido es extremadamente peligroso porque como es, o sea, jugando, se juegan roles o papeles, lo que se llama role playing en inglés, muchos de los personajes que están jugando estos papeles, están cumpliendo estos papeles o estos roles, son personajes que tienen muchísimos problemas y que en muchas ocasiones tienen una muy mala intención y que en el peor de los casos incluye a pederastas que están en la casa de niños y que se presentan ellos mismos como si fueran niños. Más frecuente de lo que uno se imagina, hermano, el FBI dice que cada tres minutos en estos juegos masivos un niño es conectado por un pervertido sexual. Y un documental de televisión hizo que un hacker creara una imagen de una niña totalmente artificial y la pusiera ahí con información de su edad, de algunos de sus gustos, etc. ¿Cuánto tiempo tomaba a que esta persona recién entrada en línea, recién entrada, o sea, que no tiene un perfil que se ha popularizado, que es conocido ni nada, recién entrada, siete minutos antes de comenzar a ser contactada con mensajes malintencionados o promiscuos. Pero no solamente ese es el problema, sino el problema también está en que, digamos, si los niños están advertidos, no hables con extraños, y si hacen caso, que no es la mayoría de las ocasiones, pero si hacen caso, el contenido con el que se están volviendo adictos es precisamente un contenido que no es nada bueno, que las cosas se resuelven con habilidad y violencia, que los resultados son instantáneos, que las satisfacciones son instantáneas, y esto va creando hábitos, que son hábitos extremamente peligrosos. En más de una ocasión, yo mencionaba como 10 años atrás, cuando se hizo una investigación, sobre qué porcentaje de padres de familia creían que los teléfonos móviles no eran convenientes para los niños. Era el 80% de los padres. El 80% de los padres, cuando se les preguntaba, ¿tú crees que un niño debería tener un dispositivo móvil? El 80% contestaba, no, no es bueno para ellos. Y esta misma encuesta, luego preguntó, ¿qué porcentaje de padres le han dado un dispositivo móvil a uno de sus hijos? 80%. Probablemente no sea el mismo 80%, pero se dan cuenta, solamente este 20% de diferencia significa que un número muy importante de padres de familia, muy importante de padres de familia, a pesar de saber que no es bueno el dispositivo móvil, lo terminan concediendo, en parte porque reciben presión grupal. Los hijos ven a sus compañeros que tienen un teléfono celular, que tienen un teléfono celular más grande, de mejor marca, donde se puede ver mejor, donde se puede jugar mejor, y están constantemente presionando a los padres, poniéndoles maracara, y peor todavía, cuando lo reciben como regalo, cuando los padres se rinden, los hijos, papá, mamá, te amo, o sea, compensan a los padres. Entonces, está la presión social de los hijos, donde el hijo dice, todo el mundo se burla de mi teléfono, se burlan de que yo no tengo teléfono, me dicen esto, me dicen el otro. La presión social incluye el bullying, muchas veces, de los hijos. Y los papás, en vez del trabajo complejo, muy complejo, hermanos, muy complejo. Como saben ustedes, y varias veces he mencionado, yo estoy muy cerca de muchas familias con un número importante de hijos. Y estas familias tienen precisamente estos problemas, el bullying y la presión social. Entonces, está el bullying, está la presión social, y luego, está la conveniencia. ¿A qué me refiero? A que un padre dice, bueno, mira, yo no sé dónde está mi hijo, gracias a un móvil, yo sí sé. Especialmente, si es que tengo dispositivos de seguimiento, el tracking, de mi hijo dónde se encuentra, mi hija dónde se encuentra, yo puedo verlo, estoy tranquilo. Si pasa algo, si hay alguna emergencia, yo me puedo comunicar. Entonces, hay un elemento, digamos, de conveniencia, de paz, de tranquilidad, que no era necesario cuando no existían los dispositivos móviles. O sea, varios de los papás que crecieron sin dispositivos móviles, que a estas alturas ya probablemente son abuelos, recordarán, pues, que cuando ellos salíamos, nosotros salíamos, cuando yo era niño, todavía no existían los dispositivos móviles, cuando salíamos a la calle, nosotros, nuestros padres, confiaban en que estábamos en un lugar seguro, porque ellos, digamos, estaban informados de las familias con las que salíamos, de los niños con los que andábamos. Entonces, tenían, la seguridad no estaba en que tenían acceso inmediato a nosotros, es que conocían mejor nuestro entorno. Y eso es bastante más trabajoso que decir, ¿dónde estás? Llamar por teléfono a un hijo y decirle, ¿dónde estás? Entonces, este es un problema que va a ir creciendo, es un desafío que va a ir creciendo y es un desafío que cuestiona especialmente a los padres, porque de hecho en aquellos lugares como la Universidad Católica de Wyoming, por ejemplo, donde los jóvenes tienen prohibido tener teléfono celular mientras están en el college, mientras están en la universidad, o sea, tres años de college, no se van a comunicar con sus papás por teléfono móvil. Cuando están en un lugar, tienen una hora para poder llamar, los papás los pueden llamar, ellos los pueden llamar, pero realizan toda su vida, además tiene uno de los programas de guía campestre más importantes de los Estados Unidos, esta Universidad Católica, pero todo el resto de su vida lo desarrollan sin este apego y el resultado en la salud mental, el resultado positivo en la salud mental de estos muchachos es excepcional, lo suficiente como para que los padres digan, bueno, hay muchas inconveniencias en esto, pero la salud mental y la madurez emocional de mis hijos lo ameritan y aquellos padres que yo conozco que tienen a sus hijos en educación clásica donde en la escuela no se permite el dispositivo móvil, si alguien lo lleva, lo tiene que dejar en la entrada, no lo puede tener constantemente, si alguien lleva un dispositivo móvil no lo puede usar, y sistemáticamente no lo usa y esperan mucho más adelante a que los hijos tengan sus primeros dispositivos móviles, yo conozco papás que recién dan un dispositivo móvil a los 15, 16 años, les cuesta mucho, tienen que educar a los hijos en la paciencia, en la resistencia, en la presión social, pero el efecto final en términos de madurez es muy alto y es algo que es bueno que padres católicos preocupados por la salud mental de sus hijos tengan en consideración como opción. Que tengas un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!